Llegamos a casita. Rantes, es temprano para volver al hospital. ¿Quiere tomar un café? ¿Por qué quiere curarme? ¿Puede darme un motivo serio que podamos discutir ahora los dos? Rantes, si usted no es un chiflado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Alguien se muere y ustedes lo dejan morir. Alguien pide ayuda y ustedes miran para otro lado. Alguien tiene hambre y ustedes dilapidan lo que tienen. Alguien se muere de tristeza y ustedes lo encierran para no verlo. Alguien que sistemáticamente adopta esas conductas. Que camina entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien. Podrá pagar sus impuestos. Ir a misa. Pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes. A los pobres de espíritu. A los que no compran porque no quieren. O porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro.